El otro día hicimos todo lo que teníamos que hacer para ganar un partido y el acierto no estuvo de nuestro lado, pues a seguir mejorando, a seguir entrenando ese tipo de jugadas y a intentar que eso sí nos valga para ganar en San Sebastián. Es un equipo que es verdad que ha sacado partidos que son muy complicados de sacar, como son el partido del Barça, el partido del Atlético de Madrid y el partido del Real Madrid, y sin embargo sigue estando en una zona que es impropia de la calidad de ese equipo, es decir, la Real para mí es uno de los mejores equipos de la categoría, en cuanto a nivel individual y en cuanto a jugadores, y creo que está en una situación, pues eso, que no es acorde con su calidad, están luchando, están peleando, como peleamos todos, para intentar sacar un poco la cabeza y ponerse en una situación más tranquila, vamos a intentar que nosotros no le demos facilidad y que no pueden hacerlo contra nosotros. Si por ahí la Real puede acusar algo de cansancio, va a ser mérito nuestro, es decir, depende del tipo de partido que nosotros le presentamos a la Real. Vamos a intentar que sea un partido con mucha intensidad, un partido en el que ellos tengan que correr mucho. Cuando miro los números y veo la posición y veo las veces que hemos tirado puertas y veo las veces que no han tirado puertas, al contrario y demás, eso es lo que me vale. Y muchas veces incluso así pierdes partido. Pero si esos números son constantes y los mantiene durante muchos partidos, lo normal es que tengan mejores resultados que malos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ir a Sebastián precisamente a eso, a hacer buenos números. Sabemos que nos vamos a encontrar a un buen rival y que si no somos capaces de hacer un buen partido y si no somos capaces de hacer buenos números, difícilmente vamos a poder sacar algo positivo de allí, ¿no? Entonces es un poco con la idea que vamos, un campo que a mí particularmente me encanta y del cual, como tú bien dices, pues tenemos muy buenos recuerdos, ¿no? Sobre todo el año pasado yo creo que hicimos el partido, yo te digo, si no el mejor de los mejores y además sin dejarnos nada. Incluso íbamos ganando por un gol y seguíamos yendo a buscar el cuarto, ¿no? Creo que fue un partido muy, muy, muy bonito.